En esta oportunidad les quiero presentar una medalla alemana conmemorativa por la misión espacial Apolo 8 realizada entre el 21 de diciembre de 1968 al 27 de diciembre del mismo año. Duró, como ven aquí, seis días. Salió de la Tierra y dio la vuelta a la Luna y volvió a la Tierra a los seis días de haber salido. Esta medalla tiene un contenido de plata pura, un diámetro de 40 milímetros, un peso de 25 gramos, canto liso. Y aquí podemos ver los astronautas que comandaron esta misión espacial Apolo 8, que fueron Wander, Copiloto, Lobel, Navegador y el comandante Frank Borman. Esta misión fue realizada por la NASA un año antes de la misión que sí puso pie en la Luna. Es una hermosa medalla de plata pura con la figura de los astronautas que circunvalaron la Luna a fines del año 1968. Es una hermosa medalla de plata de inversión a la vez de que es de conmemorativa. Así que bueno, si les gustó esta medalla de plata pura conmemorativa por la misión Apolo 8 de 1968, me gustaría que le den like al video, que me dejen sus comentarios, que lo compartan y lo más importante, que se suscriban a mi canal, así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de monedas, medallas, billetes, información de bancos, promociones bancarias y demás. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!